De definición no puedes encontrar un primer momento, porque ese primer momento, si piensas que existe, asumes que no tiene causa, y entonces no puede haber nada que no tenga una causa. Pero la ignorancia nos hace pensar, o tiene que haber un momento, eso es la ignorancia, y sobre esa visión creamos un Dios. Nos hace tener la visión de un Dios creador que lo controla todo, que está más allá de la ley de causa y efecto, perdón, ha dicho. Entonces los que pasan nirvana o para nirvana, ¿qué pasa con esa mente? Entonces, ¿qué pasa con los que han llegado nirvana o la Enligación? ¿Qué pasa con esa mente? ¿Qué pasa con esa mente? ¿Esa mente continúa? La mente no tiene fin. De acuerdo al Mahayana. De acuerdo al Mahayana, finaliza. Hay diferencia. Pero el Mahayana diría que la mente no tiene fin. Pero el Mahayana diría que la mente no tiene fin. Delusiones son fin. Los engaños sí tienen un piquete. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la razón lógica? Entonces lo que tienes que meditar esta noche, pensar esta noche y decirme lo mismo. Esto es algo que tienes que reflexionar. Cuando comprendemos esto que resalta el Buda, todas las cosas que surgen en nuestra mente son opiniones. Algunas son válidas y algunas no. Los estados negativos de la mente no son válidos. Es decir, no tienen bases objetivas. Por ejemplo, ver mi mesa. Y si te digo que hay dos vasos en mi mesa. Esa es una opinión. En realidad, hubo un vaso en mi mesa. Esa es una opinión también. Pero una de esas opiniones es válida. ¿No te acuerdas? Y una es no válida. Pero hay una opinión que es válida y la otra que no. ¿Estarías de acuerdo con eso? Entonces, ¿por qué hay dos vasos en mi mesa? ¿Por qué no es válida? ¿Por qué no es válida? ¿Por qué no es válida la opinión de que ella dice, en mi mesa ahora tengo dos vasos? Eso no es válido. ¿Por qué? Porque su opinión suya es de su opinión. ¿Qué dijo? Ok. Dice, no es válida porque es solo su opinión. No. Estás intentando las cosas en mi mesa. ¿Te sientes confusa? ¿Te sientes confusa? No, herida. No, no olvídate de todo lo que te creas que conoces del budismo. Simplemente te va a hacer unas preguntas más sencillas. ¿Cuántos vasos tengo en mi mesa? ¿Cuántos vasos tengo en mi mesa? ¿Bajo mi punto? No, 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 no. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos vasos? Olvídate de todo lo que es el budismo. Hablando de forma natural. ¿Cuántos vasos hay? ¿Y si ella está diciendo que hay dos? No, answer my question. Que le digas lo que ven. Ella no puede decir lo que ven. Te dice, ¿cuántos vasos está ahí? Solto con la boca. Ok, this is getting us now to conventional reality. Estamos hablando de la realidad convencional. ¿Cuántos vasos ves ahí? Uno. Uno es el palabra español para uno. So you all agree you speak Spanish. Está. Ok, and you know uno means this. You agree with that. That's conventional. Sweetheart, that's conventional truth. Vale, pues esto es la verdad convencional. Somebody came up with the sound uno. Alguien dice la palabra, el sonido uno. It's called Spanish. Que se llama en español uno. You understand. Over many thousands of years. Durante muchos miles de años. Listen carefully. It has no inherent nature. No hay una naturaleza inherent. But it's conventionally true. Pero es convencional. That's why you can communicate. You agree. When you say, pass me the one glass on your table. You don't have to have a war about it. You'll agree it's one glass. Y cuando todos decimos, hay un vaso en la mesa, pues estamos todos de acuerdo porque solo hay un vaso. But still, the thought is in my mind. There is one glass on my table. Would you agree that's an opinion? But now what I'm asking, aun así, pensarías que cuando yo digo, hay un vaso, solo un vaso en la mesa, estarías de acuerdo en decir que esto es una opinión? Do you agree it's an opinion? It's a viewpoint. But it happens to be a valid viewpoint. Why? Because we all agree upon it. Tiene que ser una opinión válida. ¿Por qué? Porque estamos todos de acuerdo en que si hay un vaso, estarías de acuerdo. Now, Buddha says that's how things exist. Well, pues así es lo que nos dice. We're not happy with that. We embellish it. No estamos contentos, satisfechos con eso y exageramos o embellecemos. We want to make it inherently true. Proyectamos más cosas y hacemos que eso sea inherentemente verdad. Okay. So, never mind that part. Now, we agree there is one glass on my table. But I say to you, there are two glasses on my table. But, sin embargo, yo te digo, no, there's only one glass on my table. Now, is that a valid opinion or not? And now, if I tell you, if I tell you, there's only two glasses on my table, is it valid or not? And he asks you, it's not valid. No. It's not valid. Okay, good. So, then you say to me, Regina, there's only one glass on my table. And I'll go, oopsie-daisy, you're right. And I'll go, oopsie-daisy, you're right. Now, what happened to the thought there are, two glasses on my table? Entonces, ¿qué pasa con ese pensamiento que decía, hay dos vasos en mi mesa? What happened to it? ¿Qué te pasaría a ti? What happened to the thought in my mind, there are two glasses on my table? Ella te está preguntando, cuando yo ya me doy cuenta de que no hay dos vasos en mi mesa, ¿qué pasa con ese pensamiento que creía que hay dos vasos en mi mesa? Somebody else, what happened to the thought? ¿Qué pasa con ese pensamiento? There are two glasses on my table. Disappeared. Completely gone, yeah? Totally left my mind. And what caused it to go? Seeing the truth. Seeking the truth. This is how you get enlightened. With all the negative states of mine, you are the cause of all my suffering. I am self-existent. Self-pity me. All the ego dramas. They're all lies in my mind that have no basis in reality. But the trouble is they're eons old. So that's why we need concentration, meditation. Much meditation. Much analysis. Much deconstructing. Unpacking. To see the lies in our mind. All the way to the lie that grasps at the silkency of me. And the removing of that lie from the mind. When we develop that lie from the mind. Which is removed by seeing the truth. That's Nirvana. So it's logical. This is logical. Are we communicating?